Muy fuerte, sigue siendo fuerte, pero me mandó Dios una sobrina maravillosa y nada, tengo mucha gente que me quiere. Liz Vega rompe en llanto al aceptar que no podrá ser madre. La cubana se presentó en conocido programa de espectáculos en donde habló del padecimiento que no le permite concebir. Afirmó que a pesar de esa situación, ella vino a este mundo quizás con otro fin, el no dejar un legado como individuo, pero sí como artista. Ya no puedo ser mamá, caballero, pero tampoco, yo vine a este mundo algo más importante que mi individuo y es a dejar un legado como artista. Comentó que gracias a su sobrina, ella ya asimiló su verdad. Con la voz entrecortada, confesó que para ella dicho hecho fue muy fuerte aceptar que no podría ser madre en su vida. Tengo a mi sobrina que tiene dos años, ya yo lo asimilé, para mí fue muy fuerte darme cuenta de que no podía ser madre. Puntualizó que esa noticia en su vida fue traumática y muy fuerte, pero que gracias a Dios le mandó una sobrina y el proceso ha sido menos doloroso. Pues igual a su alrededor hay personas que la quieren mucho. Muy fuerte, sigue siendo fuerte, pero me mandó Dios una sobrina maravillosa. Y nada, tengo mucha gente que me quiere. Al ser cuestionada sobre cómo es que se le hace después de haber pasado tanto dolor y seguir siendo una mujer que refleja felicidad, como ella lo ha demostrado siempre, lamentando que muchas personas se fijen en cosas vanas, como si se operó, mientras ella utiliza las redes sociales para animarse. No sé qué decirle, ahorita la gente lo único que está pendiente es que si me puse boca y me veo horrible y no se dan cuenta que lo único que hago en redes sociales es animarlo y ponerlo a que le echen ganas a sus vidas. Señaló que considera que existen cosas más importantes, como comprender que llegar a los 40 años no es la muerte o que si ya te dejaron, dando como enseñanza que la gente debe sanar y vencer los obstáculos que se le presenten día con día. Que los 40 años no es la muerte, que el que te dejen tampoco, que hay que sanar, que hay que pasar los obstáculos y que hay que seguir siempre detrás de los sueños. Yo creo que esas son las cosas realmente importantes. Pero ante los ataques que recibe día con día, ella lo único que hará es seguir saliendo adelante. Entonces, a la gente le es muy fácil hablar y yo lo que voy a seguir es viviendo, mira. En paralelo, relató los proyectos que vienen en el plano laboral, escritos por ella misma. Acabo de hacer, se acaba de salir mi sencillo de malandra, que es escrito de mi puño y letra, que acabo de grabar con DJ Kongs, otros dos temas, uno se llama Rumbela y el otro se llama Nadie Baila con mi swing. Para finalizar, habló del tema legal que enfrenta con su ex, el cual la despojó de su camioneta y la dejó con una deuda de miles de pesos. No, es que no se puede ser tan mal agradecido en la vida, porque yo lo único que le di a ese hombre fueron cosas positivas. Y me eché el mundo encima cuando lo conocí y no me importó. Entonces él se tenía que haber ido como el regreso, sin nada. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de me gusta pues.